Sí, bueno, queríamos contar que desde el hospital, de varios servicios del hospital, desde hace aproximadamente cinco meses, todos los viernes a las ocho de la noche, nos juntamos un grupo de, un equipo se ha conformado para trabajar todas las situaciones que tienen que ver con las adicciones. En todo lo que es la promoción de aspectos de vida sanos, en relación a las adicciones, la prevención de las adicciones y también la rehabilitación de personas que tienen esa problemática y quieren salir de esto y construir un proyecto de vida diferente, lejos de sustancias de las cuales dependen. Un poco esa es la idea de juntarnos, reunirnos, armar estrategias y abierto, digamos, a toda la comunidad. Este, ¿cómo es la participación de la gente, personas que están involucradas en esta situación? Bueno, la participación es abierta, acá se acercan, se pueden acercar familiares, vecinos, amigos, personas que padecen también la problemática de adicción, pueden participar, es abierto, acercarse y bueno, en el grupo se trabajan cuestiones que tienen que ver con, bueno, las experiencias de vida, desde dónde nos toca cada uno, la problemática de las adicciones y también elaborar proyectos de vida sanos, en promoción, por ejemplo, involucrar a las personas para que puedan también pensar que cada uno de nosotros tenemos un rol muy activo en la prevención, en nuestra casa y en nuestra comunidad de los distintos tipos de adicciones. Entonces, podemos elaborar, por ejemplo, folletos, podemos hacer talleres, organizar talleres abiertos a la comunidad para poder trabajar.